Hola, buenos días a todo el mundo. Soy David Scors, bienvenidos de nuevo a mi canal. Y esta es otra lección de fundamentos de cosmología, creo que es la lección 4. Y la he llamado, pues bueno, los destinos finales del cosmos, ya que en la lección anterior ya habíamos introducido la derivación de la ecuación FRW, que nos habla de la dinámica del cosmos. En la lección anterior hemos utilizado una aproximación más bien newtoniana. La semana que viene, o dentro de dos semanas, subiré la derivación original de Einstein y la introducción de la constante cosmológica, para que podáis comparar las diferentes maneras de resolver la ecuación de la dinámica de la expansión del universo. Si os interesan estos temas, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el pequeño ratoncito. Muy bien, antes de continuar con esta lección, vamos a hacer varias consideraciones que creo que es muy importante tenerlas muy claro, sobre todo aquellos de vosotros que os interesa mucho la física y seguir las noticias de los descubrimientos científicos, de las notas de prensa, sobre todo de los periodistas que muchas veces describen los hallazgos de una manera, digamos, un poco fuera de contexto. En primer lugar, los modelos que nos describen la evolución del cosmos son modelos que están basados en ciertos postulados. ¿De acuerdo? En primer lugar, suponemos que estamos viviendo un universo isotrópico. Ya sabemos que eso, en la realidad, puede que no sea cierto, ya que depende de la escala. Lo mismo que, bueno, que vivamos en un universo homogéneo. Sí que es cierto que podemos considerar al universo como homogéneo si lo observamos en su conjunto y consideramos que las galaxias y otras estructuras con masa, pues, las aproximamos a entidades puntuales, por poner un ejemplo. Pero es importante considerar que estamos introduciendo estos postulados. Luego, como ya visteis, bueno, quizás la semana pasada utilicé una aproximación newtoniana. La semana que viene voy a utilizar la aproximación relativista para derivar la ecuación EPRW porque en ella se considera que el universo es un gas. Es como un gas homogéneo isotrópico de simetría esférica y que, bueno, pues introducimos la característica de que se expande. Os animo a ver la lección anterior porque es muy útil para poder entender esta siguiente y la lección de la semana que viene. Es importante considerar que lo que estamos, de lo que estamos hablando y de lo que hablan muchos científicos que se dedican a estos temas, es que estamos tratando diferentes cosmologías basadas en modelos. Os estoy enseñando el modelo fundamental en el que está basado el modelo estándar de la cosmología. Pero sí que es verdad que, utilizando las matemáticas, podemos introducir nuestras propias consideraciones dentro de las ecuaciones. Pues introducir algo de heterogeneidad o no considerar isotropía. En fin, varias cosas para intentar refinar los modelos del cosmos que nos ayuden a explicar con más detalle cómo evoluciona y, sobre todo, cuál va a ser el futuro y cuál fue el pasado de nuestro universo. Pues muy bien, en esta lección, como vamos a tratar de los posibles escenarios futuros del universo, vamos a recordar un poquito cómo hemos obtenido la ecuación FRW. Y si os acordáis, esta es la ecuación final, donde tenemos el cuadrado del factor de Hubble que representa una energía cinética. Tenemos esa energía potencial, si veis, esto es muy parecido a la fórmula de la energía potencial de Newton, con la densidad de materia de nuestro universo. Es decir, este factor nos va a controlar la gravitación en nuestro universo. Y a esto se le resta una constante K que va a estar relacionada con la curvatura dividido el factor de escala al cuadrado. Esta es la ecuación FRW. Y la derivamos utilizando un procedimiento newtoniano. Ojo, que es diferente en el relativista, como veremos, pero al menos en el newtoniano, para poder derivarlo, tenemos que introducir como un postulado que la energía, de manera global, se conserva en nuestro universo. Y de esa manera podemos introducir una energía total de nuestro universo que va a ser igual a la energía cinética de expansión del universo más una energía potencial procedente de la gravitación en nuestro universo. Y además, esto vamos a decir que es constante. Por lo tanto, la energía total del universo, de nuestro modelo del universo, va a ser fundamental para poder describir la dinámica y la evolución de nuestro universo, de nuestro modelo cosmológico. Este es un parámetro fundamental. Y lo podemos modificar, pero en principio lo vamos a establecer de esta manera. Así que, para poder derivar la ecuación mediante una aproximación newtoniana, lo que supusimos es que nuestro cosmos es una esfera con un radio que nos va creciendo en el tiempo, está multiplicado por el factor de escala A. Dentro de nuestra esfera tenemos las galaxias, en fin, todas las estructuras de materia, pero las vamos a considerar puntuales, como si fuera una esfera rellena de polvo cósmico o un gas, un gas noble, casi inerte, con la excepción de la gravitación. Y entonces, introducimos en nuestro modelo una lucha entre dos fuerzas. Nos imaginamos un punto aquí, una galaxia, que está justo en el extremo de nuestro cosmos, y esta galaxia va a estar sometida a toda la energía potencial gravitatoria de atracción hacia el centro, por eso lo pongo en color rojo y con una flecha hacia la izquierda, que va a tirar de esta galaxia hacia el centro. Pero, por otro lado, esta galaxia se está expandiendo junto con el espacio de nuestro universo. Es decir, no es que la galaxia se esté moviendo en el espacio, sino que se mueve con el espacio. Esa es la diferencia. Entonces vamos a tener una energía cinética de nuestro universo que está asociada a la expansión del universo. Y es así como planteamos nuestro modelo para derivar la ecuación FRW. Y, bueno, pues podemos suponer varios escenarios diferentes. Podemos suponer que la energía cinética esta es superior en magnitud a la energía potenciada potencial. Es decir, no hay suficiente materia dentro de nuestro cosmos para poder frenar la expansión de nuestro cosmos. O más bien, la materia que está expandiéndose con el espacio de nuestro cosmos. Y, en este tipo de planteamiento, lo que vamos a tener es una energía total de nuestro universo que va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la energía cinética la definimos como positiva y va hacia la derecha. Mientras que la energía potencial que es de atracción tiene signo negativo y por eso tira de nuestras galaxias hacia el centro. Y como la energía total es igual a la energía cinética menos la potencial, en una situación de energía total positiva de nuestro cosmos, la energía cinética ganaría la energía potencial. Y, en esta situación, la expansión del universo gana. No hay suficiente materia para frenarla y entonces tendríamos una expansión del cosmos tan grande que se nos saldría de nuestra pantalla. Hay una expansión hasta el infinito. Nuestro cosmos no dejaría de crecer. El espacio de nuestro cosmos no dejaría de crecer nunca. Tendríamos una expansión hasta el finito. Hasta el infinito. Este es el primer escenario del futuro de nuestro cosmos. Energía total positiva expansión hasta el infinito. No hay energía gravitatoria potencial que puede frenar la expansión del universo. supongamos ahora que la energía cinética es igual a la potencial. ¿De acuerdo? Es decir, esta flecha roja hacia la izquierda va a ser igual en magnitud que nuestra flecha verde a la derecha. Y en esta situación la energía total del universo es cero porque la energía cinética se anula con la energía potencial. Esto da lugar a que la gravitación y la expansión se anulan mutuamente. Entonces tendríamos un universo que se va expandiendo inicialmente hasta que hay un momento en el que toda la energía cinética original en el momento del Big Bang se transforma en energía potencial y llega a un equilibrio la expansión del cosmos llega a un equilibrio con la atracción gravitatoria de la masa que contiene nuestro cosmos. Y obtendríamos una situación de equilibrio. Esta situación de equilibrio es la que contempló Einstein del procedimiento que hemos utilizado para derivar la ecuación FRW utilizando estrictamente una aproximación newtoniana no nos permite introducir la constante cosmológica. Eso lo veremos la semana que viene. La semana que viene utilizaremos el procedimiento relativista para poder derivar la ecuación tal como la derivó Einstein y ver por qué se introdujo la constante cosmológica que seguro que es un tema que os fascina a todos vosotros porque no se explica muchas veces ni siquiera durante la carrera de física. ¿Y por qué? Pues porque la derivación de las ecuaciones mediante la relatividad general es un coñazo entre comillas. Ya veréis que tiene un cierto esfuerzo matemático. No es difícil. Simplemente lleva su tiempo. Lo haremos la semana que viene porque yo creo que sí que merece la pena. A los que os guste la forma newtoniana de derivación pues ya la habéis visto. Aquellos de vosotros con una preparación un poquito más grande en relatividad general pues lo veremos la semana que viene. Este es el segundo escenario del futuro del universo. La situación de equilibrio. también podemos suponer que la energía potencial es superior a la cinética que hay un montón de masa aquí tanto la que vemos como la que no vemos. Al final ya veis que tenemos que estimar esa cantidad de masa y si calculamos la energía total de nuestro cosmos ahora la energía cinética es más pequeña en magnitud que la energía potencial y la energía potencial con signo negativo porque es de atracción gana y así tendríamos una situación donde la energía total de nuestro cosmos es negativa. Tenemos un cosmos ahora con una energía negativa. ¿Qué es lo que sucede en estas condiciones? Bueno pues la gravitación gana hay suficiente materia para frenar la expansión otro asunto como ya veremos es cómo un cosmos ha podido evolucionar primero para expandirse y después para contraerse eso tiene su explicación ¿vale? Todo depende de qué es lo que esté dominando en la densidad del universo ya lo veremos un poquito más adelante pero sí que es posible ¿no? pero puede llegar un momento en el que la energía cinética se ha agotado y no puede contrarrestar a la energía de atracción gravitatoria hacia digamos el centro de lo que es el cosmos y pues tendríamos una contracción que acabaría matemáticamente en una singularidad otra cuestión es que realmente pueda haber una singularidad física recordad estamos hablando de modelos matemáticos de ecuaciones que no es que sean imperfectas sino que asumen ciertos postulados ciertas condiciones iniciales pero en principio con estas ecuaciones pues acabaríamos con una especie de Big Crunch y este es el tercer escenario general de la cosmología de los modelos cosmológicos de los que bueno en los que utilizamos actualmente entonces tenemos dos parámetros que determinan el futuro del cosmos tenemos por un por un por una parte la densidad del cosmos de la cual conocemos el valor que son seis protones por metro cúbico y también necesitamos un valor de cálculo de K que se puede calcular de manera experimentalmente de acuerdo con bueno pues con las limitaciones de las técnicas de las que disponemos y es un valor que prácticamente se puede considerar cero es ligeramente ligeramente positivo pero es un valor muy pequeñito de menos cero coma cero uno de tal manera que como este valor es tan pequeñito esto va a ser positivo y en teoría tendríamos una expansión infinita del universo pero fijaos que a efectos prácticos K se podría considerar cero y de esta manera la energía potencial estaría muy cerca de la energía cinética medida de esta manera entonces la densidad del cosmos lo conocemos como 6 protones metro cúbico el valor de K tenemos una estimación y con estos datos más o menos podemos calcular los parámetros que nos ayuden a definir el futuro del universo K como ya os he comentado no solo es la energía no solo es un parámetro relacionado con la energía total del universo sino que es un parámetro relacionado con la curvatura ¿de acuerdo? entonces esta es la ecuación FRW en la cual la he reorganizado un poquito para tener el cuadrado del factor de Hubble esto es la energía cinética básicamente más nuestro factor con K que es igual a esta energía potencial que depende de la densidad de materia de nuestro universo si comparamos esta ecuación con esta que son la misma esta la semana que viene la vamos a derivar a partir de la ecuación de la relatividad de Einstein pero fijaos en la parte izquierda de la ecuación de campo de la relatividad general de Einstein equivale a esta parte de aquí esto de aquí es geometría y por lo tanto esta parte de aquí determina la geometría también de nuestro cosmos esto es geometría y esto es geometría esta es la parte cinética y esta es la parte digamos de curvatura ¿vale? pero esta parte es equivalente a esta y esta si veis es idéntica aquí he puesto el c a la cuarta aquí he supuesto que estamos trabajando con c es igual a 1 y la única diferencia que veis es que aquí tenemos la densidad de materia y aquí tenemos el tensor de energía y momento de Einstein que como veremos gracias a las consideraciones a los postulados que vamos a introducir para la resolución de la ecuación de Einstein este tensor adquiere esta forma como la densidad de energía de nuestro cosmos entonces esto es igual a esto esto es igual a esto esto es geometría y curvatura esto es geometría y curvatura energía potencial y energía potencial conclusiones la densidad del universo es un parámetro fundamental para saber qué es lo que va a pasar con su evolución por eso es tan importante esas cuantificaciones esas estimaciones de la cantidad de materia oscura que tiene el cosmos ¿por qué? porque la materia luminosa no es suficiente como para frenar nuestro cosmos y por eso se ha estado buscando materia básicamente hasta desde debajo de las piedras o sea básicamente ¿por qué? porque pues nuestro cerebro no está hecho a un futuro donde el universo se expande hasta el infinito y se va diluyendo hasta el infinito no nos gusta eso y quizás no deberíamos llevarnos por esos prejuicios pero es una de las razones por las cuales como ya veremos más adelante se introdujo ese concepto de materia oscura el valor de K es fundamental también no sólo porque determina un poquito qué tipo de curvatura tiene nuestro universo sino porque está relacionado con la energía total de nuestro cosmos y también junto con la densidad del universo pues determina cuál es el futuro cosmológico de nuestro universo si se contrae si no se contrae si llega a un equilibrio y por eso es tan importante conocer la composición de la materia en el cosmos tanto cualitativamente como cuantitativamente cuántos tipos hay ¿no? ¿por qué? porque realmente lo desconocemos esa es la verdad ¿tenemos estimaciones? sí pero realmente lo desconocemos incluso desconocemos el tamaño real del cosmos K también está relacionada con la curvatura ¿no? entonces es importante determinar si el universo tiene curvatura cuánta curvatura tiene porque eso también nos puede dar una idea de cuál es el tamaño estimado del cosmos porque la curvatura estaría relacionada con el radio del cosmos se podría calcular como el inverso del radio del cosmos esa sería una medición de la curvatura y nos puede dar una idea del tamaño real digamos entre comillas de nuestro universo pues bueno muchas gracias por vuestra atención y recordaros que estos son modelos matemáticos que podéis hacer con ellos lo que queráis podéis modificarlos podéis introducir correcciones podéis hacer lo que queráis con ellos pero es importante que aprendáis a como como decirlo a juzgar las noticias y los datos y las notas de prensa que oigáis relacionadas especialmente con la cosmología el cosmos es muy grande es muy complejo desconocemos mucho más de lo que conocemos y eso implica que bueno las ecuaciones que controlan el origen del cosmos y su evolución y su futuro pues todavía están por por hacer la semana que viene va a ser muy interesante estaba pensando si hacerlo o no al final me he decidido por hacerlo vamos a derivar la ecuación FRW como la derivó Einstein y de esa manera veremos cuál fue su justificación para introducir la constante cosmológica que va a ser súper interesante bueno pues muchas gracias por vuestra atención os recuerdo que os interesan estas cosas podéis suscribiros al canal pinchando en el ratoncito y nos veremos la semana que viene hasta la próxima